El Defensor del Pueblo y los niños que están por nacer en los sitios de concentración. El gobierno ha determinado instalar unas salacunas en las zonas veredales transitorias y con eso se subsanará que las niñas y las madres puedan ser, los niños y las niñas y las madres puedan ser muy bien atendidos, que es lo que nos interesa. El Defensor del Pueblo enfatizó en que su despacho estará pendiente de que estos sitios de concentración tengan las condiciones óptimas para ser habitados por los excombatientes. Estos inconvenientes pequeños que hay deben subsanarse con más trabajo, pero vamos para adelante con la paz. Las autoridades municipales reportaron la llegada a la zona de guerrilleros del Nordeste y el Magdalena Medio. Se espera para los próximos días el arribo de milicianos y otros integrantes no armados de las FARC.